Estamos muy contentos porque entendemos que cuando ya todo lo que significa prestacional, todo lo que significa terapéutico está ordenado, está acomodado, se está dando con la calidad que realmente las personas que concurren al CED necesitan, podemos ampliar nuestras miradas y podemos empezar a enfocar otros aspectos. En este caso es lo expresivo. Nosotros el año pasado, que a partir de la colonia, el programa de verano, recreativo de verano, nos pareció que podría haber sido re importante crear un nuevo espacio, el espacio de teatro. Entonces lo comenzamos en el verano del año pasado, convocamos por supuesto a la persona que corresponde, realmente a la persona que está formado y que realmente tiene un don humano tal cual nosotros lo concebimos para el trabajo aquí en la institución. Y bueno, esta persona fue Marcos, Marcos Chamot, y a él le propusimos sumarse en las actividades sistemáticas de la institución desde el principio de este año. Llegó una invitación fantástica, no con tiempo por supuesto, como siempre, las invitaciones siempre llegan sobre la fecha, de participar de este encuentro de teatro especial, que si haces una toma, Natalia Sanu tiene para nosotros trofeo, bien lo dijiste hoy, para nosotros es un trofeo de haber participado en este encuentro. Así que bueno, el viernes pasado concurrimos a Callastá, pasamos un día extraordinario, y por cierto quisiera que sea Marcos el que les cuente a la comunidad qué hicimos y bueno, en qué consistió esa jornada tan linda, ¿no? Bien, bueno Tati, muchas gracias, vamos a hablar con Marcos Chamot, el profesor, bueno con poco tiempo, pero nos contaron que han participado y que la obra salió fantástica. Así es, nos presentamos el viernes pasado en Callastá, en un encuentro de teatro especial, donde bueno, la consigna era llevar una obra que tenía que durar máximo 15 minutos, así que bueno, fue el armado previo que lo hicimos semanas posteriores, también bueno, como dijo bien Tati, no teníamos mucho tiempo, pero bueno, la verdad que fue una experiencia increíble, tanto para mí como para ellos que participaban por primera vez, arriba de un escenario y hablar y bueno, mostrarse, o sea, era todo como una experiencia. Así que bueno, la verdad que nosotros los podemos decir orgullosísimos de ellos, sin ningún tipo de problema, participaron, la pasaron bomba, nada, o sea, no tenemos que acotar nada raro porque todo fue excelente. Bien, ¿sobre qué temática trató esta obra de teatro? ¿Cómo es que llegaron a la misma, la pensaron entre todos los concurrentes al set? ¿Era una obra que a lo mejor ya estaba escrita y ustedes la representaron? No, fue como una adaptación de una de las primeras películas de la saga, de la película de Harry Potter, una de las primeras, tenía que ver con el mundo de la magia, o sea, tenía que ver con eso, una adaptación chiquita, basada en 15 minutos, así que bueno, fue re lindo porque, y por más que fueron 15 minutos, digamos, de actuación y de que ellos se pudieron mostrar y hablar y decir algo, el tema, bueno, era participar, ¿no? Eso era como una excusa, alarmar algo, así que estuvimos viendo previos videos, estuvimos viendo escenas de la película, y después, bueno, la volcamos más a esto en lo que es un ámbito de teatro, ¿no? Claro, hubo que estudiar letras. Hubo que estudiar un poquito, sí, hubo que estudiar, dos de los personajes tuvieron que estudiar, acá una está la Nati, y el otro es el Irizio. Bien. Marco, o sea, el videoclip es con qué canción, qué es lo que han utilizado para grabar el mismo. Bueno, yo elegí en este caso el artista Miranda, un tema, una voz en el teléfono, y, bueno, la verdad que medio con la, o sea, usamos la temática, o yo me basé más en la temática de lo que tiene que ver la estética de Miranda, todos lo conocen, digamos, el grupo bastante conocido, así que, bueno, hicimos una cosa bastante alocada, filmamos afuera en el patio, y ahí sí participaron todos los chicos, ¿no? Bien. O sea, bueno, faltan todo el resto. Pero, no, la verdad que también fue una experiencia, aparte lo que nos divertimos, y ya con música también, es distinto, es otra energía también la que se da, y aparte filmar varias veces, hacer varias tomas, no, no, fue una experiencia increíble. Todo un trabajo de profesionales, ¿eh? Sí, todo un trabajo, todo un trabajo. El de ellos también, por supuesto, porque aguantar, estar, hacer varias tomas, volver a repetir, o sea, también fue trabajo de ellos. Bueno, de nosotros, de armar, obviamente, con Franco, y ver a ver qué era lo que salía mejor, qué toma podía estar más buena, pero no, increíble, increíble, no, no, increíble. Lo que venimos trabajando últimamente, la verdad. O sea, fue todo seguido. Claro. Por eso decimos que por ahí del tiempo, pero el tiempo es lo que menos. A mí no me asusta el tiempo, no nos asustó ni nos paralizó nunca. O sea, hicimos el videoclip, presentamos, trabajamos para hacer la obra del teatro, para presentar en Callasta. O sea, fue todo junto y todo salió fantástico. Seguro. Bueno, y ahora vas a viajar a Buenos Aires con esta tarea de por qué no volver con alguna de las menciones. Exactamente, son tres premios. O sea, hay primer puesto, segundo puesto y tercer puesto. Así que no sabemos, no sabemos. Pero lo importante es participar, es que se pueda difundir, que también ellos se puedan mostrar, que puedan ver la otra faceta o otra forma de expresión de estos chicos que, mirá, si es especial, yo creo que entramos todos dentro de eso. Porque yo me siento igual o más especial que ellos, te digo la verdad. Y bueno, más aún ahora, desde que yo empecé a trabajar acá y que lo empecé a conocer a ellos, yo la otra vez pensaba en esto, yo digo, la palabra especial, bueno, yo digo, me siento igual o más especial que ellos, te digo la verdad. Seguro. Porque para mí no tengo diferencia, no hay parámetros, para mí no hay límites. Yo trabajo sobre, sin ningún tabú, digamos, nada. Exactamente. Libre, libre y natural. Así que no, a mí me encanta. Yo estoy muy contenta.